Hola, mi nombre es Alejandro Rodríguez Ascaso, soy profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. Este vídeo se titula Accesibilidad audiovisual, información visual. Sabemos que el vídeo es una secuencia de imágenes y sonidos sincronizados entre sí. Para percibir su información, la mayoría de quienes utilizan un vídeo usan el sentido de la vista para percibir la imagen y el del oído para percibir el sonido. Para quienes por algún motivo no puedan percibir correctamente la información visual, debemos actuar en dos sentidos. Por una parte, debemos facilitar la percepción de la información visual. ¿Cómo? Lanzo varias ideas. Haciendo vídeos minimalistas, porque demasiada información visual a un tiempo suele confundir a nuestra audiencia. Mal asunto. Maximizando el tamaño de los objetos y su contraste con el fondo. Generando vídeos de una calidad suficiente. Además de facilitar la percepción de la información visual, deberemos ofrecer un canal alternativo y equivalente a la misma. Lo habitual será utilizar el sonido para ofrecer esa información equivalente. Una opción es incluir en nuestro guión la descripción de la información visual relevante que vaya a aparecer en el vídeo. Es decir, se deben describir figuras, texto, animaciones, etc. Además, deberemos evitar referencias que requieran el sentido de la vista, del estilo de tal y como aparece aquí o si comparamos esto con aquello. Por otra parte, la audiodescripción es un sistema de apoyo a la comunicación audiovisual que suministra información sonora que la traduce o explica para quien no puede verla. Su finalidad es aportar los datos necesarios para que la obra audiovisual se comprenda lo más perfectamente posible. Utiliza una gocenoff que describe la información visual en los huecos del mensaje. Es decir, cuando no hay información sonora original que sea relevante. Producir audiodescripción requiere, por tanto, cierta habilidad para redactar esos mensajes y para incluir los audios correspondientes en el proceso de edición del vídeo. Pero hay ocasiones en las que la extensión de la descripción oral de la información visual resultaría demasiado larga como para incluirla en una locución o para audiodescribirla. Vamos a poner un ejemplo. Si en una asignatura de electrónica un vídeo contiene un circuito como este en su descripción oral, llevaría demasiado tiempo de escribirlo en el vídeo. Esto provocaría que se hiciera demasiado largo y que al final no fuera útil para nadie. Por ese motivo, una opción es detallar la descripción de imágenes complejas en un documento de texto aparte. Pero volvamos al ejemplo concreto del circuito electrónico. Describirlo en texto es largo y poco útil. Mejor producir una lámina táctil que permitiría una exploración detallada y sin prisas de la información. Para su diseño y producción necesitaremos contar con personas expertas. Estos documentos se podrán a disposición de los estudiantes que lo utilizarán junto con el material audiovisual. En resumen, debemos atender las necesidades de la diversidad humana cuando utilicemos material audiovisual. Utilizaremos alternativas sonoras, textuales o táctiles para la información visual originalmente contenida en nuestro vídeo. En cada caso, decidiremos cuál es la más apropiada. Ah, y os recomendamos pensar en la accesibilidad desde el principio cuando comenceis a diseñar vuestro vídeo. Hasta la próxima, muchas gracias.